Cuarto partido de cuartos de final del Open del Molar. Juan, Víctor y Sergio contra David y David. Quedan 11-26 y van 6-5 para Sergio y Víctor. Han remontado un 5-2 tras dos dobles de Víctor. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Un mate de Víctor, tercero con el ejecutivo. 8-5 8-5 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, está complicado, madre! ¡Maldito! ¡Nueve, cinco! ¡Nueve, cinco! ¡Maldito! ¡Maldito, cinco! Se fue, se fue, cuidado, cuidado, cuidado que se lo mata Sergio ahí. Tienes cinco, quedan ocho, ¿quiénes? Tienes cinco, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!